Muy buenos días, mis queridos amigos. Soy Absaldo San Clemente. Un saludo para toda la gente que me está escuchando a través de Universo Virtual Comunicaciones. Les habla su servidor, psicólogo transpersonal. Desde aquí, las Islas Británicas. Hola, mis queridos amigos. Hoy voy a manejar algo que es dificultoso para varias personas y va de acuerdo al nivel de conciencia y creo que es un proceso que estamos haciendo todos en nuestra experiencia de vida. Hoy voy a hablar del por qué nos cuesta tanto dejar un programa inconsciente. Por qué nos avergonzamos tanto de repetir eventos en nuestra vida que sabemos que son perjudiciales. ¿Qué nos está sucediendo? ¿Por qué no trascendemos? ¿Qué pasa con los seres humanos que no trascienden? Yo siempre he dicho que antes de nosotros tener esta experiencia de vida, estábamos en una experiencia no material, que es nuestro real sentido, nuestra real consistencia es un mundo no material. Y luego ingresamos a esta sala de experiencia de vida y caemos con el tiempo, a los tres, a los cuatro años, y esto lo he explicado, como en una especie de miel, en un pegostre, en el cual las personas empiezan a darse cuenta que se están untando de algo que no saben por qué están metiéndose en ese ambiente. Y resulta que la sociedad, el sistema, el medio de comunicación, los padres, todo lo que está alrededor, los que te involucran en esa especie de miel, un pegostre que se nos da. Muchos se dan cuenta de que ese pegostre realmente no es nuestra identidad. Simplemente es una identidad colectiva de gente que ha venido repitiendo durante la historia ese mismo comportamiento. Y se salen, hay gente que se sale de ese pegostre y empiezan a hacer un lavado. A quitarse de encima un pegostre. Y empiezan con dificultad porque ustedes saben, y es igual, cuando uno se empegostra de algo, en este caso estamos hablando de miel, por decir algo. Empieza el proceso de limpiarse y uno sigue con ese pegostre pegado en su piel, en su cabello, en su espalda, en sus brazos, en sus manos. Pero por lo menos hay gente que se salió. Hay otros que en ese pegostre de programa inconsciente, de egoísmo, se zambulle. Y se zambulle y se tapa totalmente, se tapa totalmente ese pegostre que ha creado la sociedad, el sistema, lo que estamos viviendo. Y cree que es su identidad, sabiendo de que antes de venir a este mundo no tenía ese pegostre. Y hay otros que, como dice un gran amigo que valoro mucho, que es también sabio, decía, y hay otros que se chupan los dedos del pegostre. O sea, hay otros que creen que lo que están haciendo es lo que tienen que vivir, pero es porque el sistema en el que están viviendo, en el mundo que están viviendo, le han creado ese pegostre. Y hay otros que se taparon, se taparon, se taparon y se zambullen en esa miel pensando de que ese era su objetivo de vida. Esto estoy hablándolo en forma simbólica. A esa miel que estoy hablando es el inconsciente de la persona. Vuelvo y digo, hay unos que se han salido y están en el proceso y todavía me dicen, no me he podido quitar este pegostre que tengo encima. Pero estoy haciendo ese lavado para volver a mi estado original antes de venir a este planeta y donde realmente vamos a regresar, que es, no estábamos involucrados en ese pegostre. Mis queridos amigos, es en la inconsciencia del ser humano, en el cual todo mundo se está sumergiendo, se está involucrando, pensando de que ese era su realidad. Todos venimos, todos llegamos a este planeta sencillamente a corregir lo que está mal. No a repetirnos o a sumergirnos o a revolvernos en lo que está mal. El mundo es información y esto lo he explicado demasiado. Pero yo vengo a corregir esa información. Yo no vengo a repetir. Yo vengo a sanar como ser de luz lo que realmente es ese pegostre que la humanidad no se ha quitado encima. De la envidia, de los celos, del ego, de la supervivencia, del miedo, de la agresión, de la violencia, de la, de sálvese quien pueda, de la separación. Ese es el pegostre. Del intoxicamiento de su cuerpo. Ese es el pegostre. Mis queridos amigos, nosotros llegamos a esto, que se llama experiencia de vida. Es a corregir la información que viene mal. Si tú observas, tú transgeneracional, si tú observas tus padres, tus abuelos, y observas comportamientos que no son para conservarlos, tú los cambias en el presente. A eso llegaste. No te involucras en ese pegostre y te sumerges en ese pegostre, degenerando más la información antes de irte. Hablo, por ejemplo, de enfermedades. Cualquier tipo de enfermedad que tú veas que es ultrageneracional que se ve en la familia. Lo tenía el abuelo, el tío, el primo, todo eso, diabetes, cáncer, lo que sea. Es un pegostre expresado por una emoción y es un comportamiento que la gente no observa. Yo puedo sanar haciendo lo contrario a lo que hacían mis transgeneracionales. No seguir involucrado o sumergido en el pegostre. O chuparme los dedos y decir, esto es lo que hay y esto es lo que me tocó. Como mi padre era diabético y consumía alcohol y se intoxicaba, igual que mi abuelo. Porque sencillamente eran egoicos y tenían dependencia al mundo de la materia y tuvieron un corte afectivo y desarrollaron una diabetes. El hijo o el nieto dice, mi abuelo también tenía diabetes, mi padre también tenía diabetes. Pues yo también voy a tener diabetes. Y sigo en las mismas informaciones de comida, de hábitos alimenticios, de hábitos de consumo de alcohol, sabiendo que se genera. O sea, traigo una información que viene intrageneracional y yo le sigo dando continuidad. Me sigo involucrando en esa miel, en ese pegostre de comportamientos inadecuados. No, mi querido amigo. Tú llegaste como ser de luz a observar sin criticar y a corregir en el presente haciendo lo contrario para que antes de irte de este cuerpo físico dejes una información a tu transgeneracional, a tus hijos, a tus nietos. Diferente. Nadie llegó a repetir. La inconsciencia del ser humano, el ego del ser humano hace de que repita y uno observa. ¿Por qué murió tu padre por esta enfermedad? ¿Qué hábitos tenía inadecuados? ¿Y tú qué haces? Repito, porque eso es lo que aprendí. El que tiene el pensamiento de oveja o de panal que repite lo que el sistema, lo que la prensa, la radio le dice, sabiendo que se está enfermando con eso, pues sencillamente no vino a cumplir su misión. Todos llegamos a corregir informaciones inadecuadas de nuestros ancestros. Si tu padre era violento, si tu madre era violenta, si consumían tóxicos, tú haces en lo contrario y a eso llegaste. Por eso el universo te manda en comisión a esta experiencia de vida. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? Simplemente observar sin juicio. Observar sin juicio. Y tú activar en el presente tomando el timón. Pero hay gente que no es capaz. Sabe que esa opción que está haciendo es tóxica, es dañina, es destructiva, es egoica y lo siguen conservando. Entonces no cumple la misión. Todos llegamos en un traje masculino, femenino que se llama cuerpo, pero para cumplir una misión de sanar, corregir. Y solamente lo puedes hacer tú cuando eres consciente y despiertas. Cuando gerencias tú, porque tú no has estado gerenciando tu vida, mi querido amigo. Tú no gerencias cuando te zambulles en esa miel que crees tú que es felicidad de consumir tóxicos, de agredir, de insultar, de tratar de controlar a través de la violencia a las personas. Eso es sumergirse en una miel que creo yo que es deliciosa, pero realmente es una ruina. Pues sencillamente si sigues involucrado, empegostrado y no te has limpiado, porque esa no era tu misión. Tu misión era limpiarte como ser que eres espiritual. Y no lo has hecho, pues lo tienes que hacer para que empieces a modificar en el presente, pasado, presente y futuro todo, porque todo está en este presente. Pero lo modificas con tus acciones, no con la boca, no refugiándose en grupos, grupos sociales, grupos religiosos, donde yo sigo todavía por en mi interior, identificando esos comportamientos dañinos que dejan información dañina para la generación. La hipocresía, la dualidad, el egoísmo, la avaricia, la gula, lo que llamaban antes pecados capitales es en la realidad el pegostre que tiene la humanidad y que no ha querido salirse de allí. La manipulación, el pensar que el otro está para exprimirlo. Amigos, nosotros llegamos aquí para corregir, para observar, para vivir en alegría, porque cuando tú tienes el valor y te conviertes en héroe de corregir, eres un héroe. Cuando no corriges, no eres un héroe, eres un villano. Porque sigues haciéndole daño al mundo, a la generación, a la sociedad. Sigo robando, sigo mintiendo, sigo poniéndole cachos a mi mujer, a mi marido, a mi hijo, a lo que sea. Sigo yo mismo mintiéndome a sí mismo. Sigo siendo hipócrita consigo mismo. Eso es estar involucrado en esa miel, en ese pegostre. Párate de allí. Límpiate. Obsérvate. Obsérvate. Yo vuelvo y les digo, yo no estoy pidiendo que se haga esto, sino que si lo experimentas, porque esto no se aprende, sino experimentándolo. Siendo un héroe, porque sé que es un héroe, porque te va a sabotear el mismo inconsciente y del mismo ego te va a sabotear. Va a decir, mañana cambio, mañana dejo estos hábitos alimenticios, mañana dejo intoxicarme, mañana, mañana. El ego vive del mañana, del futuro y del pasado. Lo que me pasó en el pasado, yo tengo la culpa y he hecho la culpa a mi papá, a mi mamá, por lo que yo vivo. Irresponsable. Tú te estás viviendo, tú estás participando en una experiencia de vida donde eres consciente y no juzgas, observas, pero tú estás para modificar. Cuando tú modificas en el presente, modificas a tus ancestros. La pregunta es, ¿vas a ser un héroe o vas a ser un villano con tu vida, tu generación? ¿A qué llegaste tú? ¿A vivir en pobreza? ¿O a vivir en riqueza espiritual? No estoy hablando pobreza física, porque también la pobreza mental y física genera pobreza espiritual. Cuando trato de buscar cómo voy a robar al otro, lograr su amistad para tratar de quitarle algo y me hago el enojado cuando ya le quité el dinero o le quité la casa o le puse o hice un acto indebido con su esposa o sus hijos. ¿Qué es lo que estamos haciendo, amigos? Nosotros no llegamos a complicar. Te recuerdo que eres un ser de luz. Te recuerdo que eres divinidad. Y tienes que experimentar la divinidad, pero para eso se necesita práctica. No leer y leer y hablar bonito y mostrarme entre la sociedad como una persona muy educada, muy decente, pero por dentro tengo la dualidad. Tengo al diablito interno y sigo haciendo cosas malas en mi casa o creo que cuando no me están viendo y yo sigo robando o abusando de gente, no pasa nada. Pero frente a la sociedad soy un gran ejemplar, un gran maestro, un gran pastor, un gran dilocuente, una persona correcta. No maneje la dualidad. La dualidad del ego y de la inconsciencia sigue pegostrado, sigue en ese pegostre. No lo puedes hacer. Porque vas a perder el año. Vas a perder el año de la vida. Amigo, tú como ser de luz solamente tienes que darte cuenta que tienes que alumbrar. Tú como ser de luz solamente te tienes que dar cuenta que tú no llegaste para crear más oscuridad. En tu ser a través del ego, a través del daño, a través de la destrucción, a través de la manipulación, a través de la dualidad, doble cara, egos. Solamente eres un ser de luz, solamente eres un ser de luz creado, imagen y semejanza de la creación. Eso eres tú. Pero esto es práctico. No necesita ir a sitios o hacer muchos viajes o mostrarse impecables frente a la sociedad. Y en el interior, en mi casa, estoy maltratando psicológicamente a mi esposa, a mis hijos. Yo sé que todos estamos haciendo caminos y recorriendo caminos diferentes. Observen. Estamos interpretando la realidad de acuerdo a nuestro pegostre. Pero cuando tú te quitas el pegostre, te quitas los programas y experimentas el poder y la divinidad de ser un héroe, trasciendes, trasciendes y vives en alegría porque estás aprovechando la experiencia de vida con alegría y demuestras eso. Lo demuestras siendo abundadoso, siendo respetuoso, siendo amplio, siendo sociable, siendo abundante. Porque teniendo una sola cara, una sola cara, no mil caras, te estás mintiendo a sí mismo, estás involucrado en el pegostro que quiero explicar de la inconsciencia o te vas a sumergir y no vas a dejar sino al transgeneracional problemas, problemas económicos, de deudas, problemas sociales, de aislamiento, problemas afectivos, falsedad de emociones. Problemas espirituales, sentimiento de culpa porque tienes culpa y te han enseñado religiosamente que tienes que tener culpa. Tú llevas un juez, no necesitas a nadie más y tú lo sabes que estás haciendo con tu vida. Tú sabes que puedes hacer un alto en el camino y empezar a corregir que esa es tu misión y a eso te mandaron. Muchas personas dicen tú estás tratando de manipularnos la vida, corregir nada. No, no estoy manipulando a nadie. Estoy invitando a que se reconozcan como seres de luz y estoy invitando a que hagan una práctica de trascendencia y verán el beneficio. Quiero que tengan beneficio, crecimiento y alegría, pero depende de vosotros quiénes sois. Depende de la luz en tu interior, depende de esa mente consciente o la inconsciente que repite y repite y repite. ¿Y sabes por qué le repite? Porque te está mostrando que ese no es el camino y estás sufriendo. No seas egoísta con nadie. Busca el bienestar de todo porque el otro eres tú y esto es cuántico, esto es real, es evidente, es científico. Yo estoy invitando a un despertar de conciencia o la humanidad que vive en una pérdida total del espacio y de la experiencia de vida. En una pérdida total de la oportunidad de estar encarnados en un cuerpo que el cual se va a transformar y luego tú dejas un registro de tus acciones. Miremos las acciones muy malas, muy buenas o muy regulares. ¿Tú qué vas a registrar? ¿Tú qué vas a registrar? Estás registrando en un campo que se llama campo unificado, aunque no te observe nadie, te están tomando nota, mi querido amigo. No hagas lo del vivo bobo. El vivo bobo dice, nadie me está viendo, puedo robar, puedo hacer este dañito, puedo mentir aquí. Sí, ese es el vivo bobo. No hagas el vivo bobo, que eso no funciona, eso es egoico. Eres un ser creado a imagen y semejanza. Eres campo de energía divino, perfecto. Y para vivir en la tierra hay que bajar el cielo a la tierra, poner los pies, pero con los pies se pisa como si estuviéramos en el cielo. Pero no haciéndole daño a nadie, no matando a nadie, ni animal, ni cosas, ni a nadie. No robando. Creciendo internamente para pasar a otra dimensión, una dimensión superior de sexta o séptima. No repitiendo o retrocediendo, sino avanzando. La intención es avance, no retroceso. Bueno, mis queridos amigos, espero que esto del pegostro y de la miel, que muchos están pegostrados y que se están chupando los dedos porque pensando que lo que están viviendo les produce alegría y es falso. Obsérvenlo en la gente millonaria. Gente millonaria suicidándose. La pregunta es por qué. Porque se han dado cuenta de que allí no está. La alegría y su misión. La misión y la alegría es compartir, es respetar, es vivir en abundancia con todos, compartiendo con todos. Y respetarse a sí mismo. Hay que amarse. Amarse significa no permitir que le hagan daño. A ti nadie te puso los cachos. Tú permitiste que te los pusieran. Entonces, sin juzgar, respeta esa decisión de la otra persona, pero no te involucres más allí con sentimientos, emociones de dolor. ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me abandonó? No, no. Uno cuando se ama dice, paró, no permito más este sentimiento o esta manipulación o este daño. Y me retiro y continúo mi camino al otro lado sin juzgar porque ese otro inconsciente cree que se la está dando de muy vivo. A despertar, mis queridos amigos, los amo. Soy Absoluta Clemente desde las Islas Británicas.